Si les parece, hablemos de los maestros en la plaza. Los maestros siguen cumpliendo con lo que habían anunciado. Ellos pasaron la noche de anoche en la plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Algunos en carpas improvisadas con nylon, otros pues como pudieron, se sentaron ahí en las bancas de concreto. Pero en fin, pasaron la noche. Pasaron la noche bailando, Andri. Y esto hay que mencionarlo en redes sociales. Se viralizan los videos en donde la pasan bailando. De hecho, había bebidas alcohólicas también. Y es así como los maestros disfrutaron la noche frente a la plaza de la Constitución. De hecho, les llamaron la atención. Pero dime tú, ¿de qué puede servir que les llamen la atención cuando los niños no han recibido clases gracias a los paros que ellos han realizado, a los plantones que realizan? Y pues la fiesta anoche fue evidente. Ellos requieren que el Congreso avale una ampliación presupuestaria por más de 900 millones de quetzales para que les puedan aplicar un reajuste salarial. Bueno, esto, mientras los niños en las distintas escuelas del país no están recibiendo clases, cabe resaltar que no son todos los profesores. En la mayor parte del país hay clases. De hecho, no son todos los departamentos siquiera los que apoyan esta manifestación. Hay creo que 14 delegaciones nada más aquí en la plaza. Ese dato pues hay que corroborarlo. Pero 14 delegaciones es lo que en primera instancia se sabe de fuente misma de ellos, de los maestros. Que no todo el país está en apoyo, no todos los departamentos. Entonces, pero lamentamos mucho por aquellos niños, adolescentes y jóvenes que no están recibiendo ahora las clases por esta manifestación. Así es, Andri, los docentes incluso, como te comentaba, bebieron y bailaron en la manifestación como si esto se tratara de una fiesta de 15 años o bien de una bodal. A continuación ustedes verán el video en donde Joviel Acevedo, en este caso el líder sindicalista, le llama la atención por haber realizado este tipo de actividad, este tipo de fiesta en horas de la noche y por supuesto frente a la plaza de la Constitución. Nosotros lo compartimos con ustedes a continuación. Se les dijo a los secretarios generales que tuvieran control de todo esto. De todo esto. Porque esto no es una fiesta, muchachos, esto es una lucha. Si quieren tomar, váyanse para su casa y vayan a tomar a su casa. Nosotros nos andamos reventando a la madre en todo esto que tenemos que hacer al sonido que quitaran la música, porque esto no es baila, muchachos. Yo sí que les llamo la reflexión y especialmente a los secretarios generales de parquecentrales y municipales. Esta cuestión es seria. Dijimos que a las ocho, a las ocho, ¿qué pasó? Hagamos algo pues, hombre. ¿Qué querés hacer? ¿Andar tomando? No, tampoco. Bueno, entonces, entonces, no, 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 no. El tipo que pone las cosas, hay que poner las cosas en su lugar y hay que ver quiénes son los secretarios generales departamentales de esta gente que viene a hacer estas cosas acá. ¿Ya? Entonces, yo les suplico a los secretarios generales que quedemos bien claros en eso. Bueno, ahí están las palabras del líder sindical de Estej, Joviel Acevedo, en donde dice, les suplico a los secretarios generales encargados de cada grupo que se pongan a trabajar, que dejen de estar bailando, que dejen de estar bebiendo. Incluso en este video, este video es largo, es compartido en redes sociales por varias personas ahora ya, pero incluso les llaman la atención públicamente a profesores que están borrachos. Ahí, ahí mismo. Y incluso él les dice, usted está bolo, cállese, usted está bolo, usted está borracho. Entonces, pues yo no sé dónde se desvirtúa una manifestación, no lo sé, porque la manifestación debe ser, si se lleva a cabo, estar en todo su derecho. Pero no hay que desvirtuarlas, son días laborales. Claro, por supuesto que sí, y con estas acciones pierde completamente el sentido, porque estamos viendo un tipo de convivencia que sale fuera de una manifestación. Era una convivencia la que ellos tenían bailando, cantando y bebiendo. Esto es inaceptable, por supuesto, y pues esperamos también el pronunciamiento de las autoridades, que de hecho ya se han pronunciado y han dado a conocer que con respecto a este tema, estas serán las acciones que tomarán las autoridades. Ante ello, el ministro de Educación ha sido quien ha brindado más información. Escuchemos. He emitido las instrucciones correspondientes a los directores departamentales de educación desde hace algunos días para que lleven el proceso administrativo para aquellos docentes que no estén presentándose a su trabajo. Evidentemente, hay todo un proceso administrativo que se debe de seguir con llamadas de atención orales, escritas, y que puede llevar hasta la sanción que represente la devolución de los salarios no trabajados hasta el retiro definitivo del trabajo. Hasta ahora, sanciones de ese tipo no se ha llegado a esa fase. Sanciones en cuanto a días no laborados que deberán reintegrar no se ha llegado, pero es el próximo paso. Igualmente, la sanción de rescindir cualquier contrato a personal que no sea 011 podría darse y el iniciar procesos de despido a los que son 011 podría darse también en el futuro no muy lejano.